¿Y que haya alguien a quien le quede bien esto? ¡Ey, ey, ey! ¡Qué pasa, melómanos! Lo sé, esta semana no he subido cover, pero como os dije ayer por Twitter, subo vídeo. Hoy os vengo aquí porque, como leéis en este título, ¡estamos de sorteo! Para que aún no lo sepáis, el 25 de noviembre, es decir, de este mes, este sábado, no, mañana no, el que viene, estoy en Madrid dando mi primer concierto en acústico, ofreciendo las versiones que podréis encontrar en este canal e incluso canciones originales mías, así que no te lo pierdas en la sala El Cadillac Solitario. Bien, si es la primera noticia que tienes de este concierto, mal, mal, te has quedado sin azucarillo. Eso significa que no me sigas en mis redes sociales, te las dejo por aquí, para que pinches, me sigas... Yo espero, ¿eh? Yo espero. Bueno, ¿me suscribe ya? ¿Ya? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Qué pasa? Que a los chicos de Umbrella me han dejado que sortee entre todos mis pelómenos un par de entradas. Ojo, no dos entradas para una sola persona, sino dos entradas para dos personas diferentes, por lo tanto habrá dos ganadores. Para poder participar en el sorteo lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este bello canal, que es el mío, y además comentadme de este vídeo con el hashtag QuieroConcierto, explicándome por qué necesitáis la entrada y para quién. Si es para vosotros o para un amigo. Amigo, familiar, novio, novia, perro, yo qué sé, yo qué sé. Como seré yo misma la que elija a los ganadores, lo único que tenéis que intentar es darme una respuesta ingeniosa, ya que los dos comentarios más ingeniosos se llevarán las entradas. Anunciaré a los ganadores el próximo martes en mis redes sociales, así que vuelvo a hacer hincapié en que me sigáis por mis redes sociales, para que estéis al tanto de todo lo que digo, todo lo que hago y todo lo que digo que no hago. Por ejemplo, vídeo esta semana porque no lo he dicho. Bien. Como información complementaria deciros que no solo voy a estar yo, sino que también habrá dos grupos más, Vitaochi en Sanquila, os dejo sus redes sociales abajo para que les vayáis echando un vistacillo, y que también además podéis conseguir la entrada en el link que os pongo abajo en la cajita de descripción, ¿vale? Tengo muchísimas ganas de poder tocar para vosotros en directo por fin, así que espero ganar allí a todos los que buenamente puedan ir, y a los que no, pues otra vez será. Y nada, animad a que participéis en el sorteo porque con un poco de ingenio podéis llevaros la entrada a casa. ¡Ay, qué emoción! Mi primer concierto. Mucha suerte de que el ingenio os acompañe. ¡Ay, un gustiloso!